El arte textil, el tejido, hace 47 años que está presente como propuesta en la Escuela de Bellas Artes, Libero Pierini, de nuestra ciudad. De esta propuesta, de las actividades, de los eventos que se generan en torno a esta formación vamos a estar hablando hoy en la tarde de Unirrio TV junto con Julieta Saluso y Marcela Serena que ya están con nosotras. Gracias por haber venido, chicas. Gracias a vos. Bueno, 47 años no son pocos, para nada. ¿Cómo es que llega el arte textil a la Escuela de Bellas Artes y cómo es que se mantiene en el tiempo? Bueno, es un curso que comenzó en el 72, es un curso que tiene una duración de dos años, va con certificación oficial, tiene una carga horaria bastante amplia porque se ve una infinidad de técnicas, son tres veces a la semana, de dos y media a seis menos diez a la tarde, a la hora de la siesta y la verdad que se mantiene porque es constante, continuamente, gente interesada y que cursan y es una buena salida laboral, digamos. Está muy relacionado con la salida laboral. Se pueden ver dos aristas, ¿no? Por un lado lo recreativo, el hobby, que siempre uno busca también dentro del arte tener algo que uno haga con pasión, ¿sí? Y por el otro, la salida laboral. ¿Cuál es la elección principalmente que tienen sus estudiantes? Y generalmente, a ver, está como muy marcado porque por ahí tenemos gente que va a cursar tejido precisamente como para ampliar un poquito más dentro de lo que es las artes visuales, que de hecho también tenemos en el colegio una carrera que es un profesorado en artes visuales. Entonces, la gente que se dedica a esto, por ahí, con el interés de ampliar un poquito sus horizontes y la mirada y aprender técnicas nuevas, es que por ahí también decide cursar en el área de tejido. Entonces, tenemos en ese sentido ese grupo de gente. Y por otro lado, tenemos gente que, por curiosidad, que nunca tuvo nada que ver con el arte en general, digamos, se acerca y encuentra que le gusta y se entusiasman y después lo ven como una salida laboral y de hecho se dedican. Hay muchos alumnos que se dedican a la venta de sus productos. ¿Y en la ciudad hay un mercado ya instalado en el tejido, en el arte textil? Y es como, digamos, se está instalando, se está instalando bien en ese sentido porque por lo menos nuestros alumnos, hay algunos que hasta forman tipo cooperativa para poder, digamos, formar su propio mercado, pero está buena, buena la propuesta y, bueno, las iniciativas de los alumnos que van saliendo y van surgiendo nuevas propuestas inclusive de ellos mismos, ¿no? Qué bueno que se tenga esta visión, ¿no? De una salida laboral, de conformar una cooperativa, de verlo como un trabajo y que se puede llevar a un emprendimiento, ¿no? Sobre todo en estas épocas que estamos atravesando, que la situación es difícil por ahí para conseguir un laburo. Bueno, cuando uno tiene una pasión como esta, la puede transformar también en una salida, en algo que te pueda, obviamente, llevar a la mejora personal, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienen aproximadamente por año en la escuela? Y por año, más o menos, ingresan alrededor de 20 alumnos y más o menos terminan 15, alrededor de 15 alumnos son las estables. Tenemos que contar que hay gente que viene de afuera, o sea, de la zona a cursar, que eso también influye mucho porque muchas veces se les hace pesado el viajar todos los días. Entonces, por ahí esa es la disminución que más o menos nosotros tenemos en la cuestión de alumnos que abandonan, digamos. Pero a lo mejor abandonan este año y al año siguiente retoman y ahí terminan. Eso también lo hemos estado observando. Y también influye que alumnos de esa carrera, como cursan otras carreras o vienen a la universidad o a su vez están en nuestra institución con la carrera a nivel superior, también por ahí se les hace medio pesado, pero también hacen eso. A lo mejor si no pueden concluir este año, al año siguiente retoman y ya terminan el cursado. Y en este marco están organizando ya la tercera edición del Encuentro de Arte Textil del Centro del País. ¿De qué se trata para quienes no conocen este evento? Y es un encuentro, digamos, que tiene como muchas caras. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con exposiciones, salones y exposiciones en distintas salas de la ciudad. Por otro lado tenemos lo que es talleres, que son específicamente con técnicas textiles o afines al textil, que se desarrollan dentro de la institución. Y después tenemos la Feria de Artesanías, en la cual vienen artesanos de distintas partes del país y con técnicas de las más variadas, también relacionadas al textil. Y bueno, también se desarrolla en el Zoom de la institución. ¿Qué otra cosa me estoy hablando? El desfile. Tenemos un desfile. Tenemos un desfile fantástico que se va a realizar el día sábado 14. Recordamos que es del 7 al 14. Del 7 al 14, sí, sí, del 7 al 14. En realidad el 7 empezamos con la primera exposición, que es en el Museo Histórico Regional, y que es una exposición de fajas, detrás de la urdimbre la hemos titulado. Después tenemos el lunes, en el Consejo Deliberante. El miércoles, perdón, el jueves 12, en las instalaciones de la Libero Piedrini. Tenemos primero el acto de apertura formal, digamos, del encuentro, y después tenemos a continuación la inauguración de Sinfonía Marillenta, que es una exposición de invitados que tenemos de la ciudad de Córdoba. y después tenemos el viernes 13, talleres y la feria, talleres y la feria arrancan el 12, 12, 13 y 14, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, 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 vamos haciendo el recorrido del cronograma. Son muchas actividades conjuntas. Y también el mismo viernes 12, tenemos a la noche, a las 20, en la Casa de la Cultura, la inauguración del tercer salón de arte textil del centro del país, en el que hubo una participación importante, hubo un jurado de admisión y premiación. Bueno, va a ser la inauguración ahí. Y el sábado 14, ahí va a ser, continúan los talleres y la feria, y va a ser el desfile, a las 18, con una colección importante de prendas que trae la artista textil, María Inés Papi, y además con prendas de los distintos artesanos que van a estar participando de la feria. Bueno, muy interesante, muy completa también la agenda, ¿no? Sí, son muchos talleres, son 34 talleres, que en tres días se dictan todos esos talleres. Hay muchas actividades, muchos artistas invitados. Tenemos una en el salón de la Casa de la Cultura, tenemos invitada a Ana Mazzoni, con todas una muestra de ella, y a su vez una muestra de fotografía de hilanderas de Córdoba, de Sandra Dillon, o sea, es amplísimo, en siete días, muchísimas actividades. Se me viene a la cabeza, mientras las escucho, que el tejido muchas veces muestra la historia de cada pueblo, ¿no? Es un arte que viene, obviamente, desde hace años, acompañando al hombre en esta actividad, y creo en esto de que los artistas de diferentes lugares se reúnan, puedan intercambiar conocimientos, experiencias, también debe ser rico para esta actividad, ¿no? Porque de esa manera se hace un intercambio cultural. ¿Lo plantean de ese mismo modo? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, las mismas, los mismos talleristas que vienen, ellos, inclusive, hay talleristas que tienen su taller un día, y se quedan los tres días porque comparten con sus colegas, digamos, sus saberes, se reúnen, y bueno, esto es realmente un intercambio de diferentes culturas. Pero tenemos que rescatar que nosotros no solamente son talleristas nacionales, sino a su vez tenemos talleristas que traen técnicas específicas de cultura de los países linítrofes. Hemos tenido hasta talleristas de México, por ejemplo. Entonces, esto es más que lo cultural, digamos, regional. Esto es mucho más amplio. Esperan una gran convocatoria. ¿Cómo ha sido en las ediciones anteriores y qué esperan para esta edición? Y generalmente nosotros tenemos una serie de expectativas y siempre vemos sobrepasadas las expectativas. Y por lo que se va viendo este año también, más o menos, nosotros tenemos un público que se va repitiendo a lo largo de estos tres años y que de hecho ya sabemos que este año vuelven a venir. Entonces, está bueno porque ya es una manera de que la gente que viene de afuera, incluso la gente nuestra, se va apropiando de este evento y están esperando que llegue septiembre para venir, para juntarse con la gente que han conocido, porque por ahí a lo mejor hay talleres, por ejemplo, que están planteados en diferentes niveles. Entonces, hay gente que a lo mejor vino un año e hizo el nivel 1 y después ahora viene y hace el nivel 2. Y entonces, tiene como muchas cosas interesantes. Mucho, mucho. Así que sí, esperamos que la convocatoria es importante. Seguramente que va a ser así. Y este evento que ya se mantiene en el tiempo, que ya llega a su tercera edición, ¿cuenta con el apoyo de otras organizaciones, organismos estatales, cómo hacen desde la escuela, para mantener este esfuerzo y poder sostenerlo en el tiempo? Tenemos que aclarar que este encuentro, la institución, o sea, el área de textil, lo organiza pero sin fines de lucro. O sea, es un evento solamente para compartir, digamos, saberes entre los talleristas, los asistentes, una infinidad de cosas que trae, traje eso, ¿no es cierto? No lo hacemos con fines de lucro. Nosotros, el único costo que tiene son los talleres, porque los talleristas mismos tienen sus costos, su taller y es lo único que se cobra. Después, todo lo que es las ferias, el desfile, las muestras, todo eso es absolutamente entrada libre y gratuita. O sea, es un evento para no perderlo. Y después, con colaboración, por ejemplo, recién cuando veníamos para acá, por tercer año, recién nos acaban de informar que ya fue declarado de interés legislativo municipal. Veníamos leyendo el mensajito que nos habían mandado. Así que hemos tenido, sí, tenemos gente dentro de la municipalidad, por ejemplo, el señor Raylova, que es de Industria y Comercio, siempre nos colabora, por ejemplo, con el hospedaje de algún tallerista que nosotros no podemos ubicarlo, porque muchos lo ubicamos generalmente en casa de familia. También tenemos este año desde deporte, nos han cedido el albergue para también... Son muchas las ayudas que reciben, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro de los 47 años que lleva el arte textil en la escuela, ¿hace cuántos años están ustedes a cargo de esta actividad? Haciendo memoria, ¿no? Yo trabajando ahí dentro del área, 17 años. ¿Y qué significa para ustedes? Entonces, todo este crecimiento. Y es un montón, porque yo, si me pongo a hacer un recuento, digamos, mi primera experiencia laboral fue dentro del área de tejido de la LIBER. O sea, yo me recibí, al año siguiente entré a trabajar ahí, entonces es como que yo vi pasar muchas cosas, y bueno, he trabajado en muchos proyectos, muchas exposiciones, y es como que también soy un poquito inquieta, y entonces siempre buscando algunas cosas nuevas, ¿no? O alguna posibilidad diferente, y bueno, y así es que Marcela también es un poco así. Marcela, ¿tocás? Sí. Y en mi caso yo hace tres años que estoy como docente dentro de la institución. Era preceptora de ese curso y pasé a ser docente. Y bueno, y también para uno generar cosas nuevas y generar en el sentido no solamente satisfacción personal, sino el poder compartir con nuestros alumnos, con los egresados. Por ejemplo, nuestra otra compañera del equipo, digamos, es una egresada de textil. O sea, es como algo que se genera dentro de la institución que uno sigue, continúa, y quiere seguir, ¿no es cierto?, compartiendo. Sí, me encanta ver la emoción que les da hablar de esto, el brillo que tienen en los ojos. Bueno, muchas gracias por haber venido y éxitos en esta tercera edición. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera entonces los invitamos a cada uno de ustedes que nos están mirando del otro lado a esta tercera edición del Encuentro de Arte Textil del Centro del País, organizado por la Escuela Libero Pierini. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.